Se viene un partidazo, un lindo encuentro entre grandes rivales. ¿Para quién será la corona en este partido? Ya podemos percibir la emoción en este címita metropolitano. Nos saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Quimpes, una liga que no da respiro. Es el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Esto es una fiesta, Fernando. Esto es fútbol y a nosotros nos encanta, por eso venimos. Y venimos contentos y vamos a disfrutar. Conozcamos el once inicial del Atlético de Madrid. Este es el equipo con el que arranca el Real Madrid. Atlético de Madrid se lanza al frente. Esa es buena para la compañera. Acá toma la ventaja. ¡Gol! ¡Mirá cómo explota la grada del estadio! ¡Arriba el cuadro de casa! ¡El clásico tiene apertura en el marcador! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. ¡Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino! ¿Fernando? Era tan cierto de tenerlo que hasta mi abuelita le hubiese marcado. ¡Ocasión de un espote! ¡Salvando bien a su equipo! ¡Gol! 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 ¡Hasta ahí no más llegó! ¡Gere a Peleira! ¡Avanza peligrosamente en ataque al Real Madrid! ¡El empate está! ¡Tremenda intervención! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Lejos, lejos, muy lejos se va el balón! ¡Todo gracias al fondo defensivo! ¡Atenea! ¡Ha cortado una jugada peligrosa! ¡Allí va de! ¡Carmen Menayo! ¡Estefanía Marini! ¡Cinta Rodríguez! ¡Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha! ¡Seyla! ¡Bien! ¡Ahí quitando la pelota! ¡Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar! ¡Qué bien como ha llegado el cierre! ¡Ahí transporta la pelota y en terreno a rival! ¡Esta no la puede fallar! ¡No hay más peligro tras ese bloqueo! ¡No hay más peligro tras ese bloqueo! ¡No hay más peligrosa! ¡No hay más peligrosa! ¡No hay más peligrosa que la pelota y en terreno a la pelota! ¡Bien! Bien el balón. Bien bloqueado por la jugadora. Bill de Boe riza. Tiene de nuevo la posesión. Supera bien la marca. Sale el centro pasado. Gran intervención de la guardameta. Sandy Toledic. Se pueden abrir posibilidades acá. Filtrando bien el balón por ahí. Gran ayuda en el bloqueo. Era bueno, fallaron en lo más importante. No le queda otro, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Se viene al puro pariente para el Real Madrid. Tiene el balón del Atlético de Madrid. A jugar al fútbol con las manos ahora. Ahora va por el medio. Le pega. Qué bien que le pega. Pero se va lejos. Quiere a Beleira. No nos vamos a poner aquí a dirigir el partido por la referí. Pero este es roja, señora. Se han quedado con 10, Mario. ¿Y qué hacen ahora? Y ahora, en este fútbol tan dinámico, es bastante complicado. Naomi Filler. Naomi Filler. Avanza firme con el balón. Ahí llega el centro. Y muy bien ahí abajo a la portería para sacar esa pelota. Esa pelota promete. Roba en campo contrario. Esto promete. Se viene la empata. Buena atajada para la arquera. Quizás desde el corner puede pasar algo. Levanta la pelota. Oportuna intervención levantando el balón. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. La guarda venta que se tira bien, sin complicaciones. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Veremos qué modifica el Real Madrid. Al córnero al área. Puste, pero ahí está la pelota. ¡Gol! Liga, a mí alguien se esperaba esto. Alguien estaba esperando que el visitante lograra el empate. Con poquísimo para que finalice el Clásico. ¡Increíble! Señores, realmente no me explico qué estaban haciendo las defensoras de este equipo. Porque el equipo que atacaba hizo no tan perfectamente la jugada, pero convirtió el gol. Y hasta te digo más, le sobró tiempo. Señoras y señores, en dos minutos se termina todo. ¡Esto es falta y hay tiro libre a favor de la Leti! ¡Gabriele García! ¡Un disparo muy lejano! ¡Enorme la tejada de la pelota se va lejos! ¡Partido igualado desde el mismo marcador! ¡Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos! ¡Si lo clava, lo gana! ¡Y está! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Fíjate en la repetición, Fernando. Era complicada la situación, pero... ¡Qué bien que lo hizo para marcar este golazo! El partido por ahora, 2 a 1. ¡Carmen Menallo! ¡Gabriele García! ¡Seila! ¡Posición por Luz Mila! ¡Enorme posición! ¡Ay, lo intercepta, pero el peligro sigue! ¡Se terminó el peligro! ¡Ahí aguanta el balón y sigue! ¡Y después de todo, el cinto termina en las manos de la arquera! ¡Seila! ¡Le han entregado 60 segundos más al partido! ¡Mantiene la pelota y se acerca! ¡Se anima! ¡Un bloqueo impresionante! ¡Así se termina el primer tiempo extra! ¡Ahí comienza el segundo alargue del partido! ¡Qué emoción la tribuna! ¡Qué hermoso partido que estamos viendo! ¡Se le fue nomás! ¡Centro bueno! ¡Lo puede definir! ¡Tremendo pelotazo que ha metido! ¡Luz Mila se alveña de la pelota! ¡Ahí está! ¡Cerca del final lo están empatando con todo en contra, parecía! ¡Ahí está cuando hay corazón! ¡Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja! ¡Ocho minutitos están quedándole al partido! ¡Gabriel García! ¡Se acerca el final! ¡Se acerca el gol que les puede dar el triunfo! ¡Se queda con la pelota el rival! ¡Qué pedazo de error de la guardameta! ¡Se vira! ¡Míralos cómo festejan! ¡Se abrazan los hinchas visitantes! ¡Sienten que el clásico es de ellos! ¡A minuto no más! ¡Aca el resultado de ese regalito de la guardameta! La verdad solamente le faltó el envoltorio porque el regalito ya va por dentro Terminó el partido y ojalá que la reacción de los hinchas no vaya más, Marito Bueno, la verdad que no sé si les va a gustar tu comentario pero hay muchos que no están de acuerdo en esa tarjeta roja La verdad es que no están de acuerdo en esa tarjeta roja La verdad es que no están de acuerdo en esa tarjeta roja No están de acuerdo con esa tarjeta roja ¡No están de acuerdo en ese tarjeta roja! ¡FRESroz güva! ¡Gracias por ver el tato!